Curso de Excel 2016. Bordes de las celdas. En este videotutorial aprenderemos a crear bordes alrededor de las celdas. Primero, seleccionaremos el rango de celdas al que queremos aplicar el borde. Luego, en la pestaña Inicio de la cinta, accedemos a la herramienta de bordes. Pulsando la pequeña flecha de su derecha, desplegaremos el menú de opciones. Podemos seleccionar el tipo de borde en el menú. Nosotros haremos clic en Más bordes para abrir el cuadro de diálogo. Elegimos el tipo de línea. Y luego elegiremos dónde queremos que se aplique, al contorno o a las líneas interiores. Podemos especificar uno por uno los bordes a aplicar, activando o desactivando estos botones. Hemos incluido un borde superior e inferior, de color negro y línea gruesa. Ahora vamos a incluir líneas interiores discontinuas y de color rojo. Fíjate en que, si realizas alguna modificación en la línea o el color, deberás volver a pulsar los botones para que se aplique. Hemos aprendido a rodear las celdas con bordes. Sigue el curso completo en la web Aulaclick.es y suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!